Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Unos 500 empresarios participaron hoy del evento Puerto Rico's Open for Business, una actividad para ampliar las oportunidades de nuestros pequeños y medianos comerciantes. Como nos dice Félix Alemán, en el encuentro también participó María Contreras, de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos. El gobernador de Puerto Rico destacó el crecimiento del sector de pequeños y medianos comerciantes, así como el compromiso de la presente Administración en cumplir con la ley que requiere compras en este sector. Destacó los frutos de la Ley 62, que ha representado un aumento de 120 millones de dólares. La Ley 62 también ordena que al menos el 20% de los puestos para compras de gobierno central se reserven para bienes y servicios ofrecidos por pequeños y medianos comerciantes. De otro lado, se aseguró un aumento en las ventas al de tal, ello a pesar de la crisis que sufre el país. Ha habido un aumento en el total de las pequeñas y medianas empresas en el tercer trimestre del 2014, habían aumentado en 2.489 en comparación con el 2012, un aumento de 6%. Y las mismas estadísticas, esto viene del negociado del Censo Federal, entonces son estadísticas federales, establecen que también para el tercer trimestre del 2014 el número de pymes que cerraron se había reducido en 9%. El director de la Compañía de Comercio y Exportación aplaudió el anuncio hecho por la directora de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, María Contreras, quien anunció a la base Roosevelt Road de Ceiba como un Hobson. Bueno, Hobson es un programa federal mediante el cual pequeñas y medianas empresas bajo la administración del Small Business Administration que designa estos Hobsons pueden licitar con preferencia contratos al gobierno federal. El gobierno federal tiene cerca de 400 millones de dólares disponibles para que sus agencias le vendan o le compren a las pequeñas y medianas empresas productos y servicios. Otros fondos fueron destinados a la Compañía de Comercio y Exportación. Se les ha otorgado una subvención federal de cerca de 300 mil dólares, la cual nosotros solicitamos y competíamos con muchos de los estados de Estados Unidos y se les dio más que a unos 10 estados, la Compañía de Comercio y Exportación va a recibir esa subvención federal para realizar eventos de comercio internacional. De otra parte, el municipio de Alto Alta y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados iniciaron hoy el dragado del Lago La Plata, Recursos Humanos y Maquinaria fueron asignados por el alcalde de este pueblo para realizar el importante trabajo que será de especial beneficio para los abonados que se sirven de este embalse. El dragado es la operación de limpieza de sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías, accesos a puertos para aumentar la profundidad de un canal navegable o un río con el fin de aumentar la capacidad de transporte de agua, evitando así las inundaciones aguas abajo. Asimismo, se pretende con ello aumentar el calado de estas zonas para retener mayor cantidad de agua. Maquinaria y personal fijo del municipio de Alto Alta realiza trabajos de dragado del Lago La Plata. Esto es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Departamento de Recursos Naturales. Este servidor les está poniendo de parte del municipio emplomanía, recursos humanos, maquinaria para poder hacer este trabajo. El primer ejecutivo municipal de Alto Alta informó que tendrá su equipo de trabajo y maquinaria laborando desde hoy y de forma indefinida, dejando a un lado otros proyectos para enfocar sus recursos en este esfuerzo tan importante para los ciudadanos. El alcalde de Alto Alta hizo un llamado a otros alcaldes que se sirven del embalse La Plata para que se unan a un proyecto en común por el bien de la gente. Pasando a otro tema, el evento de tenis de mesa China en Latinoamérica, celebrado en Puerto Rico durante los pasados días, fue todo un éxito. Así lo confirmó el Departamento de Recreación y Deportes y la Federación Portorriqueña del Tenis de Mesa. Y es que la actividad que reunió a los mejores prospectos de Latinoamérica dejó un saldo positivo para este deporte a nivel local y para la base del mismo. Los 32 tenemesistas de hasta 18 años en ambos géneros recibieron talleres, prácticas y clínicas por parte de los entrenadores de China. Se espera que en el futuro se puedan iniciar negociaciones de intercambios deportivos, educativos y culturales con la Federación Oriental. En otra nota positiva, 16 participantes del Instituto Ponceño de Síndrome Down ya son miembros de la primera unidad de Boy Scout para jóvenes con la condición. Así lo anunció el Concilio de Puerto Rico de Boy Scout of America. Los nuevos jóvenes, escuchas, quedaron oficialmente inscritos en la unidad 765 y están listos para un mundo lleno de diversión y mucha aventura en el programa. Los participantes desarrollan su liderato, alcanzando diferentes posiciones dentro de su grupo. Las tropas desarrollan sus propias actividades dirigidas a la aventura bajo la supervisión de un líder adulto en su función de consejero. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Buenas noches.